Ismael Rodríguez Ramos del Partido Popular juramentó hoy como alcalde de Guánica a pesar de que esta contienda la decidirá el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Rodríguez Ramos fue certificado preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones como alcalde electo en noviembre pasado debido a que terminó al frente del conteo de votos la noche de las elecciones. Luego finalizó el escrutinio y el recuento de la Comisión lo coloca en la delantera con más votos que Edgardo Cruz Vélez quien hizo campaña por nominación directa. Sin embargo, Cruz Vélez reclamó que se le adjudicaran votos emitidos el 3 de noviembre en los que el elector escribió su nombre pero no marcó el encasillado correspondiente. El Tribunal Superior de San Juan le dio la razón y actualmente la controversia la tiene el Supremo. A pesar de que todavía no ha bajado la sentencia del máximo foro judicial del país, la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Rodríguez Ramos como alcalde electo de Guánica el 31 de diciembre del año pasado. Cabe señalar que Cruz Vélez y el comisionado electoral del partido nuevo progresista han dicho que si se le adjudican esos votos al primero ganaría la elección. Luego de recibir la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones como alcalde electo de Guánica, firmada por el presidente honorable Francisco Rosado Colomer y luego de haber culminado el proceso de transición de la administración saliente, les comunico que en la mañana de hoy lunes juramenté como alcalde de Guánica ante el licenciado Ariel Irizarry, afirmó Rodríguez Ramos mediante un comunicado. El aspirante del PPD dijo que la administración municipal guaniqueña no puede mantenerse sin dirección, ya que el equipo de confianza saliente culminó sus labores el pasado viernes, tal y como ellos se habían informado previamente. No obstante, nos mantenemos a la espera de la determinación sobre los casos pendientes ante el Tribunal Supremo. En las buenas y en las malas estamos con Guánica en el corazón, terminó diciendo Ismael Titi Rodríguez. Esto es Eferradio, radio en tu red, soy Junior Muñiz. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden en el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000. ¡Suscríbete al canal!